Despierta 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 jueves, a este jueves dieciséis de julio de este año dos mil veinte otro jueves de alarma por aquí por neón ochenta y nueve punto tres dispuestos a acompañarles hasta las casi nueve de la mañana sí señor, entrando un poquito tarde para los que nos sintonizan para esa persona que nos sintoniza desde las siete pues sí, entrando un poquito tarde hoy pero ya estamos, ya estamos por aquí así que nada vamos a ver lo que trae el barco el día de hoy señores, señores tengan a mano el número de teléfono para comunicarse por ahí por nuestro whatsapp el whatsapp de la alarma que es el ocho cero nueve nueve seis nueve ochenta y nueve treinta por ahí su comunicación con nosotros nueve seis nueve ochenta y nueve treinta es nuestro whatsapp y bueno, la alarma de la mañana está en el aire, así que vamos a ver lo que trae este día doña Carmen, buenos días buenísimo ahora sí buenísimos días ¿cómo están todos? feliz cuernes Fredín, hay mucha gente despierta ahora ya porque tú sabes que está todo abierto o sea que mucha gente de camino a su trabajo o sea que creo que hay más de uno creo que hay más de uno en sintonía hola Alfredo dos dos entonces don Alfredo Ortiz está por ahí también buen día pues como que tú lo estás diciendo como así como sorprendido ¿qué es lo que pasa? porque si yo fuera tú y estuviera donde tú estás ¿tú crees que yo me voy a conectar en bromar aquí? déjame una contada señores no, por eso es que yo lo digo no es por nada malo es todo lo contrario un placer tenerlo por aquí es que me sorprendes como que si yo quisiera irme a cortar ahora mismo y tengo sueños tú lo dices como así no, no, no tú no me entendiste debe ser por el ambiente donde tú estás que tú no me entendiste por eso que tú lo estás diciendo como que yo tengo sueños ahora mismo me quiero ir a cortar no, tú no me entendiste no, que no me está entendiendo eres tú el Fredín no te entendió no, no ahora ahora no caí buenos días Dorf y Peláez muy buenos días señores ¿cómo estamos? hey jueves ánimos yo sé que la cosa pinta como no sé que hay mucha gente desanimada con todo lo que está pasando pero yo quiero que ustedes se animen porque si no va a dar más trabajo y la idea es que nos den más trabajo desarrollar todas las cosas que tenemos que hacer en el día y tenemos que hacer un esfuerzo esto así que vamos a empujar ese esfuerzo vamos a despejar un poquito la mente escuchar las cosas nuevas con nosotros de una forma diferente aquí en Alarma Radio que no te vamos a incomodar más sino que vamos a relajar un chin para que tú bote un poco el golpe ¿cómo es el dial del radio Dorf? 89.4 3.9 ah ok está bien yo lo puse mal no era para saber si pusiste 89.7 88.14 no sé 89.3 yo me confundo con los dos diales a veces pero yo tengo un tiempo que no lo hago no no está bien está bien no mucho ay hombre ay hombre bueno señores nada pues por aquí andamos y entonces en lo que en lo que pues se determina nuestro departamento de producción se determina si hay algún un momento ¿cómo está Freddy? no él sigue bien por suerte asintomático totalmente no 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 él no está asintomático sino con síntomas leves yo quiero saber si él puede si él puede oler y le saben las cosas si tiene olfato y gusto él sí él sí la que no la que no tiene olfato ni gusto es mi hermana pero él sí a que tú veas cómo es la vida así es no no da 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 de muchísima forma diferente a mi hermana le pasó que se le fue el gusto y el olfato y se le llenó el cuerpo de roncha esa es la forma que yo pienso me puede dar porque yo me lleno de roncha sin tener nada con una piel el que está complicado es el esposo de la cuñada que a ese le dio el cuadro que tú conoces el cuadro conocido y que da miedo él lo tiene así que él que se cuide él nos cae bien a todos no se le desea nada malo yo espero que se cuide bueno entonces mira hoy es un día muy interesante un día que le va a encantar a carmen ajá ahí sí hoy es un día especial para ti y para personas como tú ok vamos a ver ay mi madre sí 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 y voy a explicarme ahora que no quiero chisme cuando cuando tira el título yo creo que está no quiero comentarios no quiero chisme no porque yo no he dicho todavía no he dicho vamos a ver o sea que déjenme leer el título y después porque yo lo digo ok es importante que me den ese espacio como no como no señor veras como no que no quiero conjeturas en contra de las mujeres tú supiste que no 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 va a tener que multirador no 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 nada nada que tenga que ver con mujeres hoy es un día un día pues que celebra la naturaleza hoy es el día mundial de la serpiente wow Freddy wow wow él decidió quedarse casado dos días él en el espacio para irle a explicar ahora él se cansó Carmen pero ok si me permiten yo no estoy diciendo que hoy es el día de Carmen Carmen muérdelo entiéndame yo dije que hoy es un día especial para Carmen porque ella no quiere saber de la culebra foto no la puede ver ni en foto por eso es que yo lo digo mi fobia más grande irónicamente son las culebras que no la puedo ver pero es que es una cosa que no y los ratones que es lo que le alimentan a la culebra a ver tú a ver entonces hoy es el día de la serpiente se celebra el 16 de julio de cada año y su objetivo es crear conciencia del valor de una especie animal que ha sido tan temida por las personas pero que sin embargo llama la atención y la curiosidad de los que son apasionados por descubrir los misterios y la magia que encierra esta enigmática y exótica criatura pero que magia del fui bueno déjame de que esa pobre serpiente desde el principio de los siglos ha sido desacreditada o sea que no sabemos si en realidad ella es buena o mala pero claro pero le ha dado comida a mucha gente por Punta Cana que va y le pone la serpiente a los turistas y le cobra 10 dólares por foto o sea que en el día de la serpiente puedo saludar a una víbora que me rompió el corazón no 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 pero espérate que hay varias formas por las cuales celebrar o que se conmemore este día por relación a las serpientes o culebras porque también hay personas muy venenosas entonces yo no me lo por eso yo expliqué por eso expliqué y quise que me dejaran desarrollar porque no tiene nada que ver con es con el hecho de que ella le tiene una fobia a las serpientes y todo eso entonces hoy es un buen día para que esa fobia se pase don Jorge yo le digo atiende a don Jorge no le dijo lengua a su mujer normal alvarida señores buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días carmen buenos días adolfi alfredo a todos los alarmeros que están por ahí buenos días después me agradece fredín ok se estaba defendiendo fredín de los comentarios de instagram no 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 usted no me usted no me entiende no 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 yo lo en Orlando un día vamos la familia entera a salir y abre carmen la puerta y lo primero que me recibe como era quien va a salir vamos todos en familia el dominicano tiene multimedia sí sí entonces lo que me lo que me lo que me quiere despedir de de en la puerta es una serpiente y yo le dije a Freddy óyeme si yo vuelvo a ver otro pájaro de esto nos vamos a mudar ya de aquí o sea yo prefiero dejarle la casa eso pájaro no 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 óyeme como como el el único animal que se arrastra también es un pájaro para los dominicanos no no todo lo que es del reino animal es un pájaro para los dominicanos claro que sí es un pájaro un pájaro grandísimo o hay pájaro chiquito hay pájaro grandísimo hay pájaro feísimo feísimo ahí dentro del mar hay pájaro sí todo lo que hay no es que un pájaro que tú tienes que sí sí hay pájaros hediondos en el restaurante dijo un ratón que parecía un gato y me lo imaginé ahora si fuese dominicano diciendo qué pájaro tan grande qué pájaro tan grande exacto y pájaro generalmente generalmente pájaro se pone cuando tú no sabes específicamente lo que es exactamente eso te iba a decir ahora mismo cuando el animal que tú estás hablando generalmente tú no sabes lo que es un pájaro no es una culebra pero tú no sabes exactamente qué culebra es entonces tú dices un pájaro un ratón un ratón verdad un gato un gato pero cuando nada se metió una cosa que tú no habías visto ayer me salió un pájaro rarísimo en el baño en el baño porque tú no habías visto esas antenas si tú estás en la playa hoy estábamos ahí bañándome de repente vino un pájaro rarísimo un pájaro y he hecho un líquido una vez que eran un pájaro rarísimo un pájaro raro un pájaro rarísimo de verdad de verdad exactamente eso eso es parte de eso es parte normal y biológico y necesario para la vida no estamos hablando de nada ¿verdad? ¿tú me entiendes? la cosa ¿verdad? ok y te sale un pájaro en el baño en ese momento te llenas de un valor extranatural y tratas de alejar ese pájaro de alguna forma ya sea utilizando toallas pote de champú depende del pájaro o tú no importa a qué nivel esté eso se hace primero depende del pájaro depende del pájaro depende del pájaro si es si es un animal cual tú puedes dominar por ejemplo tú le tienes para ver la cucaracha pero tú sabes en el fondo que tú puedes dominar una cucaracha pero si es un animal que puede tentar contra contra ti en el sentido de brincar u otra cosa grande un pájaro grande entonces el cuerpo tiene la capacidad de detener todo en ese momento y tú mandarte de ahí no déjame decirte déjame decirte que si es un animal rojo aunque sea chiquito uno se alarma y hace como la modista corta y remienda después yo pienso que el cuerpo tiene la capacidad de detener todo yo voy a decir que en vez de detener la palabra debe ser corta literalmente pero ya Adolfi lo explicó de una forma mariscal corta y remienda me parece muy bien y y gracias a gracias a Julia Javier un saludo a Julia que me 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 da un dato por aquí me da un dato por aquí que que a ver seguimos ahora con el asunto del baño me da un dato por aquí muy interesante y es que busque pues los santorales del día porque adivina que hoy es día de la virgen del carmen no que salida tú sabes que yo la uso mucho esa virgen la del carmen si yo cada rato que voy a decir yo lo digo ahí virgen del carmen no sé porque yo uso dos que no son la de aquí yo uso esa y la de guadalupe la de guadalupe como que me resulta como más más funny no sé más folclórico más folclórico yo me inventé una que es la que yo uso la virgen del fuichi que lindo sí porque esa no existe entonces o quizás exista no sé bueno pues ahí está mira me escribe me escribe el sensei por aquí que que depende del pájaro que salga en el baño pues eso se palma sí tiene esa capacidad o sea que nada si eso se palma pues ya no hay porque hay cucarachas que son frecas porque si sale una cucaracha en una esquina del baño se supone que ella se va a estar tranquila ahí entonces tú termina tu cosa eso sí sin quitarle la vista tú la estás mirando fijamente en todo este proceso todo tú lo haces con el tacto ahí sí ahí sí tú bocas el papel con la mano resuelve con la mano todo sin quitarle los ojos a la cucaracha ahora es que son frecas porque cuando tú te das cuenta de la cucaracha tú estás tranquilo y ella está tranquila moviste un brazo para darle al inodoro ahí ella cogió pero para donde ti ella agarra porque porque tú vienes para donde mí ahí hay un cubo ahí hay un tanque de agua que se tiene ahí para emergencias y hay un hamper métete atrás de cualquiera de esas cosas no venga para donde ven ahí hay que pararse obligado hay que pararse obligado a mí por suerte lo que nunca me ha salido nada por el inodoro ay pero por favor no lo diga va a meter el pie en la bañera y dice hey sí claro a mí no en la bañera yo he encontrado cosas sí cada vez que fumigan en el edificio aparece uno cien pies unos cien piecitos que uno no lo ve por aquí arriba generalmente pero cuando fumigan en la bañera lo he encontrado este es el momento en el que usted está escuchando y se está preparando para bañarse vaya y bañese antes de seguir escuchando lo que usted está oyendo porque no se va a bañar o sea que pero hoy es el día mundial de la serpiente ya lo sabe hay algún bátelo ya Carmen por ahí ay sí señor veras déjeme decirle que yes por aquí dice feliz cincuenta a Laura Argentina Quinterio de parte del sensei también tenemos por aquí un bátelo para mis amigos Jocelyn Mendoza Luis Rosario y Ubalde Marte Ubalda Marte hoy día de su cumpleaños y también de parte de Luis Alberto Abreu y también una persona que llegó a mi vida siendo un inquilino y hoy día es mi amigo hermano y compadre de hace más de 20 años soy los reyes en su cumpleaños ese nunca se atrasó en un pago no que los hijos están contentos y otro bátelo también para el primo de Luis Alberto Eddy Silfa Abreu ahí están los bátelos del día tengo uno por ahí para Saralina Lavine que está de cumpleaños el día de hoy Alfredo ¿cómo entran los hijos de los reyes nunca se están contentos con él? pero por qué dijo Alfredo lo decidí a los hijos soy los reyes Dios ¿qué es esto? o sea ustedes no lo entendieron de verdad nunca nunca hubo sorpresa ok lo sabían desde chiquito lo sabían desde chiquito mira yo me fui para otro lado yo pensé que te iba a decir que él tenía un hijo que se llamaba entonces soy los príncipe diablo cosa ¿qué cosa con Jorge? porque nadie le puede dar está bien no, no pero es verdad pero un día de esto Jorge Iván le va a dar una cosa sí, sí, sí sí, sí diablo papi un día de esto un día de esto le va a decir en las primeras palabras de Jorge Iván en serio bueno señores pues entonces ahí está los los váteros del día de hoy ¿hoy hará calor? ¿hoy hará frío? sí nadie lo sabe ¿eh? sí a todos tú le dices que sí va a haber un momento de calor va a haber un momento de por lo menos un escalofrío o sea que ya vuelto al bar ay hombre y yo pensando ahora que yo nunca quise vender macarillas cuando empezó esto me ofrecieron ese negocio y ahora hubiera yo vendido macarillas ay ay Dios mío ay Dios mío bueno cualquier cosa yo yo te acepto ahí de vendedor y no ya no porque ya fue una cosa no yo pensando porque fue al principio cuando nadie vendía macarillas cuando nadie vendía me dijeron te la voy a mandar de aquí no 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 yo no puedo utilizar yo no puedo utilizar eso no es utilizar tú estás dando un servicio papá perdón en ese momento yo pensé yo no puedo utilizar esto para para que sigo que y ahora resulta ahora resulta que yo que quisiera haber empezado vender macarillas pero bueno nada esa es la vida señores ahí están los bátelos y el break de las y treinta también aunque bueno aunque nos quedan cinco minutos yo te iba a decir pero tú estás como rápido nos quedan cinco minutos vamos a sí vamos a mover el bátel un poquito no lo que pasa es que no lo que no quería era meterme directo en noticias de una vez pero sí no puede poner el break ahora y arrancamos a hablar talas horas exacto eso era lo que yo iba a hacer pero mira dice una dice una alarmera por aquí hablando de pájaro llevo dos noches seguidas en la que una bocaracha entra volando por el balcón y me aterriza encima debo estar debo estar portándome mal últimamente ay es muy duro dos noches seguidas entra por el por el balcón y a ella que le cae no 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 yo me muero no ahí tiene no tiene que revisar tiene que revisar yo tengo mucho que no veo a una bocara hecha voladora oíste yo 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 sigo con mi odio a las moscas entonces yo no entiendo porque se supone que cuando a uno se le puso una mosca lo primero que te dicen es hey tiene que bañarte pero las moscas de esta área le caen atrás los champúes le caen atrás todo lo dulce papá que quédate a ver si es de miel papá y entonces estoy diciendo hay hasta un refrán que dice se acercan más moscas a una gota de miel que a un barril de vinagre no no ese refrán es como ese refrán donde era que lo decían ese refrán bueno mi papá lo decía cada vez que se sentaba en cualquier sitio podía hacer una terraza en el carro lo decía mucho nunca había escuchado ese refrán nunca nunca para que no seas para que no seas eh eh como te digo agria con la gente si tú te comportabas de una forma agria mi papá me decía recuérdate que se acercan muchas más moscas a una gota de a una gota de miel que a un barril de vinagre yo pensé que era con con las abejas que decían se atrapan más abejas con miel que con vinagre bueno pero que te digo mi papá decía eso déjalo déjalo así así porque yo me lo aprendí no no déjalo un refrán vamos a hacerlo déjalo con mosca déjalo con mosca y no porque cada quien le pone el pan se te posa y tú sino que ella se te posa en 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 el codo se te posa en un brazo que si o que entonces tú le haces vaya de ahí mosca ok y la quita pero cuando se me posan en la cabeza yo no la estoy viendo pero yo siento como que ella empieza a bailar una vaina como que ella se posa y arranca tú sabes como arriba un baile ruso como un baile ruso arriba de la cabeza digo porque es esto que tienen la particularidad las moscas de que tú le espantas de un brazo y ellas vuelan y vuelven y se ponen en el mismo sitio otra vez gracias y tú se ponen por fuera mismo que yo te acabo de espantar de ahí como que no tienen no entienden yo no creo que no sea que no entienden es que no le importa ellas son así y vuelven y vuelven otra vez pum bueno atento a mosca ahora si llegamos a la y treinta así que señores vamos a hacer una pausa para todas ahí le va un año más en tu vida todo lleno de esperanza que el señor te dé alegría y traiga paz a tu alma para mí siempre es lo mismo un año menos que un año más por eso yo te deseo hoy en tu día felicidad no 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 seguimos por aquí en la alarma de la mañana 7 y 33 en este momento y ahora sí pues música de noticias a ver cómo están los titulares del día sí señor y hay uno grande grande lo aprobarán muy grande lo van a aprobar sí son 45 días qué va a pasar qué pique me da cuando me pasa eso ajá yo sé qué pique me da qué va a pasar porque son 45 días y la transición cae dentro de esos 45 días o sea que yo tengo entendido sí lo que pasa es que yo tengo entendido yo estuve viendo una noticia donde paliza eh dio declaraciones 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 de que el comité de transición que estaba reunido ayer en la zona colonial en el hospital en el hospital donde está reunido eh y llegaron a un a un acuerdo entre todos o sea el nuevo presidente con con el de actual de que sí que pidiera los 45 días de de emergencia porque ellos estaban de acuerdo y iban a continuar con con lo que se con lo que se decidiera exacto sí pero eso trae una serie de cosas rarísimas que ellos van a tener que modificar no sé no sé qué va a pasar el asunto es señores que gracias al comportamiento gracias al comportamiento de los dominicanos eh de muchos dominicanos porque no vamos a decir un grupo en específico sino de muchos dominicanos de todas las clases sociales etcétera etcétera ahora está asustado todo el mundo muchísima gente enferma que antes no estaba y todo el mundo va a la casa otra vez todo el mundo va a la casa otra vez exactamente lo que pasa es que cuando los niños se portan mal lo ponen de castigo bueno hay muchas cosas ahí que habría que ver cómo lo van a manejar porque entiendo que lo que harían no sería poner todo para atrás de nuevo como estaba hace un mes y medio un mes un mes te puedes sorprender Alfredo oíste pero es que no van a por ejemplo por ejemplo van a cerrar los aeropuertos están pensando hacer eso para que lo sepas bueno bueno si cierran los aeropuertos y los hoteles yo no creo que eso pase yo no creo que eso pase te voy a decir por qué porque es que es que ya el turismo de nosotros se vio afectado hace un año y medio con unos escándalos y unos temas y quedamos mal y nos estábamos recuperando de eso no estábamos 100% recuperados pero nos estábamos recuperando de eso como destino el mundo tiene los opuestos sobre nosotros en las áreas turísticas por ejemplo en la Altagracia que es la zona de Bávaro Punta Cana nada más ha habido dos muertes y los grandes brotes no están en las zonas turísticas del país entonces yo no creo que eso pase porque quedaríamos muy mal parados también internacionalmente yo no sé qué tiempo no tomes recuperando económicamente de una cosa como esa no estoy diciendo que la economía sea la prioridad pero si podemos resolver la situación trancándonos en la casa todos de nuevo sin necesidad de tener que cerrar los aeropuertos pues eso pudiera hacer una salida yo creo que no tranquila te decía que lamentablemente Jorge una de las más grandes críticas que hay ahora mismo con lo de las aperturas y demás es con el turismo porque dicen que no tomaron las medidas que tenían que tomar como por ejemplo una isla tan pequeña como Puerto Rico tanto los turistas como los que van a volver a su país tienen que cumplir con un protocolo o sea si usted no tiene la prueba del COVID hecha pero no di que la rápida si tú por ejemplo tienes pensado viajar digamos la semana que viene tienes que hacértela hoy para que esté lista la PCR para tu momento de viaje y si tú no te la haces te la hacen en Puerto Rico y te arrancan 14 días seas turista o seas que estás retornando a la isla y aquí no tomaron ningún tipo de medida con eso eso es verdad yo creo que quedaríamos más mal si hay un eso no son medidas de turismo eso no son medidas de turismo una cosa para aclararlo eso no son y perdóname que te interrumpo para dejarlo claro eso eso no es una medida que debe tomar el turismo eso es una medida que deben tomar las autoridades de portuario en cada país eso que se refiere lo aclaro pero realmente la medida en Puerto Rico fue el gobierno de Puerto Rico o sea yo no estoy hablando que no 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 el gobierno de Puerto Rico dijo mira la gobernadora dijo turismo turistas o gente que vuelvan a su isla tienen que hacer cumplir estas medidas y si no las cumplen pues nosotros las cumplimos por ello ella está hablando de las autoridades eso no lo puede hacer un hotel específicamente sino las autoridades si el hotel por su lado quiere además exigirle una prueba al 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 cliente eso es otra cosa lo que es algo muy personal del hotel lo que yo entiendo es que si nosotros comenzamos a tener casos en hoteles y eso se va diseminando en las en las redes yo creo que quedaríamos más mal o sea que hay que cuidar mucho eso es lo que yo digo lo de los aeropuertos por ejemplo si lo van a dejar abierto será por ejemplo si se coloca un toque de queda voy a poner un ejemplo de tantos que podrían suceder un toque de queda encima de esa cosa con un asunto un toque de queda yo creo que eso de toque de queda tiene su tiene su cosa ahí que no 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 creo que lo vuelvan a colocar pero sin embargo se está hablando de eso incluso salió publicado en la prensa en el día de ayer en el día de Oribe yo lo vi estaban empezando a hacer un toque de queda si viene el toque de queda cierran los aeropuertos ahí va a haber mucha gente yo me imagino que cerrarán los aeropuertos para ciertos vuelos y para vuelos de llegada no de salida porque también hay muchos turistas que vinieron al país y que necesitan regresar a su país entonces eso tendrán un protocolo tendrán una forma de resolver el problema a mí lo que más me preocupa es que vamos a volver a cocinar muchísimo que vamos a volver a hacer un tiktok que vamos honestamente yo no quiero ver otra receta de banana bread no quiero ver bueno yo lo que no sé a dónde va a caer a dónde va a caer esta dieta que me ha dado tanto trabajo no no tu dieta yo te la resolví ayer en la tarde y yo no llamé a Carmen porque me parecía un poco tarde ah que linda ella perdón Carmen oíste pero ayer en la tarde resolvimos la dieta la dieta está resuelta la de Freddy pero bien me gusta Dolce y yo no entendemos olvídate entonces de qué estamos hablando pero no tú vas a tener que tú vas a comer en tu casa ya y yo pero oye trancado en tu cuarto y cuando sea tu hora de comer tú saldrás como y como eso que te van a exponer una cosa yo como que me siento como que como que me siento como que como que qué es lo que está pasando o sea manejado verdad un niño a mí me preocupan también los tutoriales de ejercicio como es que como que dice como que dice la canción de quien es la canción yo no sé ahora de que es mi vida como es mi vida es mi vida que puedo hacer que puedo hacer si ella me dijo no claro que no no sabes que que digo que yo sé que yo sé de él exacto que mi vida que ve acá que mi vida una pregunta si hackearon a Bill Gates a Joe Biden a Obama o sea nadie está seguro en Twitter pero que nadie ha estado seguro nunca en ningún lado a Elon Musk oye a quien oye oye nadie ha estado seguro nunca es lo que pasa con mis redes que es lo que yo digo si usted está en las redes no ponga cosas importantes y comprometedoras porque todo eso está conectado y en cualquier momento pueden hackear todo eso yo acabo de estaba grabando un video no lo subí porque me cogió la hora para el programa precisamente repitiéndole a la gente yo quiero que tú veas todos los hola que yo tengo aquí en mi en mi bien entonces hola con un signo de atrás de un signo de admiración atrás todos igualitos entonces si usted se pone de freco usted está contestando a una gente que usted no conoce que tiene un hola un número en ruso un número en ruso o puede ser en español porque ahora me está inscribiendo en español una serie bueno te voy a dar dos nombres pero fuerte eso aquí tengo un hola mira hay una gloria que me dice hola y hay otro déjame ver otra que me dice hola por aquí una una mira una mayra que me dice hola hola solamente y tú entras al perfil y tiene un link que dice entra aquí para que veas mis fotos si no es que no yo pueden ser cosas de verdad por eso yo le insisto a la gente que me escribe por DM escríbeme y dime que es cuál es el tema qué es lo que tú qué es lo que tú me quieres decir porque yo no le hago caso a los hola a los hola amigos que no responden porque creen que es la mujer que crea un perfil falso dice otro hackeo loco espero que por eso que lo agarra por eso que lo agarra porque mi hermano deja de estar respondiendo desde que usted ve oígame bien desde que usted ve un perfil que la mujer te adicta en traje de baño y una mujer que está durísima rompiéndose amigo esa mujer no la va a escribir usted para nada exactamente esa mujer no la va a escribir usted para nada olvídese de eso eso no es para ti eso no existe eso no es para usted desde que usted ve aquí hay un gancho no sea bruto déjete escribiendo pero mira con esos hackeos hola yo estoy casado adiós exactamente y te desenfría en tu casa pero eso te indica que nadie está seguro las redes no son seguras acuérdense que nosotros hemos entregado nuestra vida a unas a unos medios que son gratis que no te están costando nada ya lo saben en algún momento la privacidad entonces a mí me va a molestar mucho me va me va a incomodar bastante me va voy a tirar un par de chuipi si me hackean cualquiera de mis medios pero ahí no va a encontrar absolutamente nada que sea importante que sea comprometedor no lo que pasa Freddy nada de eso oye que pasa ese tipo de hackeos que hacen por ejemplo con tu cuenta de Instagram vamos a decir tú tienes una cantidad de seguidores que se yo 60 50 70 mil seguidores 80 mil y ellos agarren y te hackean esa cuenta para venderla porque cuesta un dinero o sea por ejemplo tú tienes 70 y pico de mil seguidores tu cuenta vale fácilmente 2 mil 2 mil 500 dólares pero donde de una vez le ponen de una vez le ponen de una vez le ponen la barba y rayita abajo tu flow entonces ponen free no no free promo una buena silla ajá ajá lo primero es que ajuste ese precio porque 2 mil dólares están muy bajitos para 70 mil yo estoy diciendo yo estoy diciendo un número así no no está bien primero y segundo vuelvo y repito no me hackeen háganme la oferta que yo te la dejo yo casi no posteo yo te la dejo ¿cuánto que tú me vas a dar por esa cuenta? no no pero ven yo te cambio el nombre yo mismo si tú quieres mi amor pero tú no te entendiendo tú no te entendiendo yo te quito para ello cobrar para ello cobrar claro claro tú no te entendes es para venderla a ellos o sea por ejemplo yo soy yo soy mojame que se yo porque la mayoría de ellos son payalos cuidado eh cuidado cuidado hay un mojame que no se puede decir ala el día antes ala no sé eh alí y y y le hackeó la cuenta a Freddy ok a mí no me costó nada hackeártela y yo agarro y consigo venderla más para adelante yo me gané un dinero ok y tú crees que esa gente que están comprando esa cuenta no saben que son hackeadas claro que sí entonces vamos a cortar esto es como el que compra piezas el que le compra piezas a un tigre en la venta que no tiene tienda ni nada que te dice espérenme yo se la traigo que tú tienes que buscar un paño porque están calientes calientes entonces vamos a cortar el intermediario a usted a usted le interesa una cuenta 70 mil seguidores entonces llámame directo papá llámame directo es una vaina que también esos tipos que trabajan en esa cosa tienen una tienen una creatividad una idea para tirarle a gente que están rotos porque cuando te mandan ese correo de que usted va a cobrar una herencia que se yo esa vaina no se la mandan a los ricos esa vaina se la mandan a uno que está rotísimo y uno tiene la esperanza siempre de sacársela al otro que le llegue una herencia entonces tú tú te pones a la mente y dices mira pero si esto es verdad que si esto es verdad yo estoy dejando de cobrar este dinero yo estoy dejando de cobrar este dinero eso lo está perdiendo allá en Alemania en Nigeria en Malabia muy fuerte no en Malabia no creo que tú vayas a tener yo te estoy diciendo un nombre raro por ahí un sitio de esos espérate mira me mandaron aquí perdón Fredín ese de inaguantable que sabes de eso están haciendo una oferta dice aquí que por ejemplo la cantidad de followers que tú tienes que son 79.709 tu estimated tú traduce Fredín estimated earning per post es de 316 dólares a 527 dólares por post oye pero ven acá dice el brogaro el gordo pero a dónde eso a dónde eso para yo que calcule bien él lo buscó en una página que se llama influencer marketing hub pero mañana por eso de fuera eso de fuera pero mañana que calcule bien porque un video de YouTube en Estados Unidos por ejemplo no es lo mismo con un video de YouTube aquí no que eso te iba a decir las contestaciones que yo creo que cambian esa página tú la usas para comparar aquí y hacerle oferta a los días que tú dices mira tú ves cuando cuenta ya mira cuenta 316 dólares yo te lo hago yo te lo hago en 100 mañana mismo estoy yo anunciando Vagy Rejuvenation mañana mismo ay Dios mío este país especial hay hombre anunciando eso pero mi amor por 300 dólares por un post 300 dólares por un post mañana mismo estoy anunciando es decir señora si usted tiene la vagina de la embada esto esto es lo que la va a poner otra vez este es el botox mañana ahora quiero yo saber cuánto cuesta el mío mañana una idea más o menos si tú si él anda por 300 de 300 a 500 y tiene 70 y tú tienes 100 y pico entonces súbele a eso no hay que estar en la misma página nada más que buscarlo no porque tú no sabes cuánto es el porcentaje que sube pero por eso la página tiene que tener eso pero mañana mismo yo estoy ofreciendo mis servicios para que para que se anuncien por ahí no importa mañana bueno ya mira lo que pasa ahora sí entiendo porque hay gente que están viviendo de las redes ya lo entendí perfectamente digo mañana porque tengo que hacer una diligencia hoy entonces Dios mío pero si yo tengo que salir de esta casa desde que termine el programa pero no pero ajá pero tú eres mira yo quiero antes de que de que tú cambies el 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 mood de las noticias yo quiero como que decir dos cosas ok oye se picaba bien en este gobierno y te se picaba muy bien y es que me no sé es que oye eso salió en todas las noticias yo no estoy diciendo nada yo no descubrí el agua tibia y es que saqué el albaje que hasta ahora me cae muy bien yo espero que siga con esa mentalidad ella dice que ella no quiere ella quiere que el gobierno lo que haga es que funcione yo no quiero populismo no quiero un presupuesto oigan bien 900 millones el presupuesto del despacho de la primera dama porque el despacho cuenta con más de 600 personas en nómina y ella dice que ella se conforma con solo 6 la quieren más los otros 500 los otros 594 la quieren más le tienes una mola a ella ahora mismo pero en serio en serio en serio ese departamento necesita 600 personas en nómina es una vaina increíble fredín por favor en serio vamos a ser honestos eso es algo como inaudito como que a mí se me explotó el cero 600 gente para un departamento pero espérate eso no se queda ahí milagro germán que ustedes saben que va a ser la que va a asumir la dirección general de comunicación ¿verdad? y ella tendrá que decidir si continuará con la ostentosa nómina de 168 empleados que asciende a los 10 millones de pesos mediante unos documentos que se hicieron público donde se detallan funciones y el sueldo que devengan los empleados se pudo constatar que uno de los camarógrafos que son tres tiene un salario de por lo menos no dicen exactamente 70 mil pesos ok yo no voy a decir nada del salario yo no voy a decir nada del salario porque y más sabiendo lo que tiene que embromar un camarógrafo sobre todo de eso de si de verdad está haciendo su trabajo bueno yo te voy a decir algo yo conocí un camarógrafo de ahí y es una pela lo que cogen porque ellos crean mucho material no solamente o no no sé si solamente porque no quiero no lo vi trabajando con material proselitista pero ellos crean mucho material de los trabajos sociales que se hace desde la presidencia y a toda hora esa gente trabaja sin horario sin oficina para un pueblo hoy regresando el día que le toque volver para llegar y eso es uno si eso es uno que gana eso yo no tengo problema en que los camarógrafos ganen eso si son camarógrafos experimentados que están haciendo su trabajo el problema es ver que están haciendo 168 personas ahí que están haciendo cuánto ganan tú me entiendes tú me entiendes porque ahí no 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 yo te entendí también pero es por también me iba también por el lado de Freddy porque quizá el salario yo no tengo igual yo no tengo un problema como que un camarógrafo gane 70 mil pesos ojalá gane más dicen por aquí dicen los alarmeros por aquí dice una alarmera yo trabajo en una de las tres compañías más importantes de seguros del país y no llegamos a ese número de 600 y estamos a nivel nacional se ve que hay mucha botella hay que ver si hay botella y tú sabes que me incomodaría que teniendo todo ese personal y esa nómina si está bien utilizada está bien porque tú tienes que entender que ellos tienen que cacarear todo lo que hace el gobierno a nivel nacional pero si tienen esa nómina y para hacer cualquier trabajo hacen una contratación aparte entonces eso no está bien y ustedes no vieron una factura que salió en las redes sociales no sé si era de un diputado o un senador no ese del ministro es que no me acuerdo yo sé que yo la vi yo me quedé en serio el que va a hacer paliza ahora ¿cómo es? el ministro un millón de pesos en romo un millón de pesos en alcohol yo dije no pero es un descaro es un descaro ojalá y real él tiene cara de que tenga un cambio tenga un cambio real porque lamentablemente eso que estamos hablando de nómina de gastos eso viene desde desde los años de todos los años en los gobiernos de nuestro país de latinoamericanos o sea algo durante años sí claro yo estoy de acuerdo contigo Alfredo completamente para quienes quieran ver la la entrevista completa porque los periódicos están citando a Raquel de una entrevista que le hizo Carolina Santana en su canal en su canal de YouTube con su programa La Gran Pregunta que tiene muy buen contenido ahí y está la conversación completa y con Raquel Larbaje la gran pregunta de Carolina Santana muy buena excelente excelente si ahí la pueden buscar yo nos vamos a la pausa señores pero yo solamente pienso que por muchos años por muchos años este país empezando desde cuando nosotros sabemos cuando muchos de nosotros sabemos aunque no estuvimos ahí pues este país siempre se ha manejado por gente que entiende que es más fácil bregar con un pueblo bruto que no esté educado es mucho más fácil manejarlos entonces ahora con este asunto del COVID creo que hay mucha gente repensando eso que es mejor bregar con gente que tengan educación es todo creo que es todo lo que voy a decir entonces señores no nada y lo voy a dejar ahí porque no lo voy a tuitear no estoy en bregar con gente que me conteste y en ese orden hay mucha gente pidiendo cadena de oración por Víctor Víctor que está muy muy malito con el COVID bueno esperemos de verdad que este yo siento yo siento yo siento que este próximo gobierno va a estar bajo la lupa de mucha gente o sea yo ya lo saben siento que hay mucha gente que está despierta que quiere las cosas diferentes sobre todo los jóvenes que votaron y cosas no sé creo que ellos pues van a tener esa presión de hacerlo bien porque la cosa está diferente creo y quiero creerlo quiero creer que es así ojalá que no que no sea así yo creo que es muy difícil que ya la sociedad en general se duerma de nuevo y que yo lo he visto que vengan yo lo he visto que un señor con una flauta los duerme a todos yo creo que es muy difícil que eso pase y que todos los gobiernos que vengan van a estar bajo bajo el ojo del pueblo que la gente está mucho más despierta y más consciente ahora así que yo creo que si no cambian esto también se van yo creo que esos ímpetos duren para para siempre porque a nosotros como sociedad y como país nos conviene por otro lado debo decir en este momento porque tengo que hacer diligencias de pandemia así que un besito para todos y mañana con Dios delante nos vemos nos escuchamos el alarma radio bueno adiós yo me pregunto si 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 Tony estará en 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 sintonía porque estoy viendo noticias de que el equipo entero de Depierta América está en cuarentena porque varios miembros del programa dieron positivo al COVID ay papá bueno nada señores hacemos una pausa hacemos una pausa y regresamos en breve aquí en la alarma en la alarma de la mañana si señor no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para reservar hasta un 38% de descuento Más el primer niño gratis Puedes viajar durante los primeros 15 días de agosto con esta oferta Eso es en nuestros hoteles de Complejo Bávaro Iberostar Selection Bávaro y Coral Level Ad Iberostar Selection Bávaro Ven y descubre nuestras propiedades Viajando del primero al 15 de agosto A Iberostar Aún mejor de lo que cuentan Y quiero recomendarles El mejor centro para la reparación Instalación y el mantenimiento del aire acondicionado De su vehículo Les hablo de Mundo Autos Preparamos tu aire acondicionado Con garantía extendida Y mientras esperas tu vehículo No tienes por qué estar aburrido Porque ahí mismo tenemos Bar de Lía Tenemos el Bar Havana También tenemos Ay, Tenesmo Tenemos Calvón Mundo Autos está ubicado en la Nuñez de Cáceres Número 453 Casi esquina Francisco Prats Ramírez En el Millón Están con el teléfono 809-732-3912 Mundo Autos Soluciones fríamente calculadas Tú sabes que en Fonsolutions A propósito de que tengo el cable del celular Que lo pedí ya Para que me lo manden Tiene una oferta de 2x1 en cargadores Y cargadores originales y certificados Que hay dos tipos Hay uno que es original de la marca Y un certificado por la marca incluso Para que funcione el mismo funcionamiento Así que en Fonsolutions Además, si se te cayó el celular Si el chiquito te lo rompió Si se cayó del segundo piso O simplemente se te rasgó la pantalla Porque pasaste por una mesa Y lo rozaste ahí Porque se rompen de la forma más tonta Las pantallas a veces No te preocupes En vez de un 10% de descuento Te toca un 20% de descuento En pantallas de iPhone Si dices que lo escuchaste Aquí en la alarma de la mañana Eso es en Fonsolutions Están en el teléfono 849-294-0048 Te lo repito 849-294-0048 Ahí los llamas Y los puedes seguir en Instagram Como FonsolutionsRD Fonsolutions Más que Soluciones Móviles Bien ahí Bueno señores Pues Pues Son las 8 y 9 Y en este momento Pues le damos La bienvenida Aquí en la alarma de la mañana A la coach A la licenciada A la doctora Francia Buenos días Buenos días Doña Francia ¿Cómo está usted? Déjame sentarme correctamente Para recibir a Francia Sentarte correctamente Ah Wow Le vamos a dar como es hoy Oh Wow Buenos días Alarmeros y alarmeras Buenos días Buenos días Buenos días Futuro padre De una niña Carpetosísima Que yo deseo Que llegue a la gente Nunca vuelen No nunca vuelen Señores ¿Cómo están? ¿Cómo están los ánimos Coronavirísticos? No Los ánimos no están bien Los ánimos no están bien No se puede ser hipócrita ¿Verdad mi amor? No No también Los ánimos Ayer le dije a Carmen, tengo que tener cuidado, porque estoy cayendo en una mini depresión. Déjame empezar a tomarme esta patillita, porque estoy feo. Tiene que haber mucha gente como yo. Sí, lamentablemente sí, hay más personas como tú, que eso no sea lo que te alivie, pero que sepa que no eres exclusivo. Sí, 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 sí. O sea, que si yo estoy pasando por eso, tiene que haber mucha gente pasando por eso. Y eso que mi situación no está como está la de mucha gente. Me refiero a mal. O sea, yo no puedo todavía. No nos ha hecho falta nada y yo me siento así. Yo me imagino la gente que le han recortado por aquí, por allá. Bienvenido. Muchísimas. Tú me entiendes. Yo no sé, me imagino que esa gente estará todavía peor. Así es. Pero lo importante es que, como tú estás diciendo, si usted reconoce que está en un momento difícil, pues no se tiene que tomar ninguna patilla necesariamente, pero sí busque gestionar sus emociones de manera adecuada para no caer en un proceso depresivo. Sí, bueno. Porque nada más hay que estar vivo para eso. Miren, pero vamos a hablar un ching de maternidad, de paternidad. Vamos a hablar de cuando la mujer es tan preñada. A mí, a mí está bueno que me pase porque yo pude haber dicho que no tengo internet hoy. Pero tú lo que tienes, tú lo que tienes que prestar mucha atención es lo que tú tienes que hacer. Vamos a hablar de las expectativas de una mujer embarazada, de los hombres, cuando la mujer es tan preñada, qué es lo que, cómo es que se ponen, cuáles son las cosas. Qué pasa cuando los hombres viejos paren, se ponen a preñar a un hombre viejo. Después de haber salido de eso. Tienen un mal concepto de lo que es la edad y la paternidad y esas cosas. Tienen un mal concepto. Yo siento que hay una fecha específica desde que tú estás diciendo que la edad es un estado mental, Alfredo. No sé si tiene que ver desde que te enteraste que estabas en estado de gestación. No, yo siempre he tenido esa filosofía. Mírale la barriga, mírale la barriga, mírale el calaje. Yo no tengo barriga. Señora, yo no tengo barriga. Yo he bajado ya nueve libras. Wow. ¿Eso ha sido a causa del estrés del que hablaba Fredín o a causa de los maletarios? Que se te pasaron los maletarios. Condiciones de salud. A causa de un diagnóstico. Yo le dije a él que hay una edad, después de una edad que uno tiene que usar la anti-bebepatilla porque si no, no te la onda. Bueno. Tú sabes que, en broma pero en serio, una de las preguntas o una de las cosas que yo trabajo mucho en coaching es con familias, o sea, crianza, cómo adaptarse a nuevos hijos, cómo preparar a los hijos para la llegada de un hermanito. Y vamos a aprovechar y vamos a coger a Alfredo de Conejillo de Indias. Por favor, por favor, que siempre es divertido. Para hablar de este tema. Alfredo, ¿cuál qué edad que tiene Elian? Yo me presto para lo que ustedes consideren, o sea, yo. Claro, yo sé que tú eres muy obediente. Confío en ti y en tus consideraciones hacia mí. Yo puedo hacer el programa así como lo está haciendo Elian. Ok, bye. Dime, Alfredo, ¿qué edad que tiene Elian? Elian tiene doce. Ya tú sabes, ¿verdad? Después de doce años, viene un proceso bien interesante a la vida de Alfredo, que es volver a pañales, leche, pamper, bueno, perdón, pañales, dije. Carmen me corrige, a mí se me va la guagua. Y a todo ese recorrido durante la etapa del embarazo, pues también vienen los cambios hormonales en una mujer. Cambios de amor, los famosos antojos. Ay, mi amor, yo te amo. Carmen se antojaba. Ella se antojaba un par de veces. No, porque ella vive antojada. Ya de por sí ella antojada. Que ella dice que no. Claro que sí. Eso es un tema de otro programa. Sí. Pero ella se antojó un par de veces, sí, pero hay hombres que hacen unos cuentos horribles. Ay, sí. Qué bueno que Raúl no esté aquí para que no hable de mí, porque él le encanta estar haciendo los cuentos míos. Pero tú sabes que los antojos o ese proceso del embarazo genuinamente trae un cambio en la mujer. Hay unas expectativas, sobre todo cuando se ve mamá primeriza. No es lo mismo. Tú estás viviendo una experiencia totalmente nueva. Tu cuerpo se está transformando y la mujer que hizo las fases con la maternidad, o sea, que quiere un muchacho, se le hace quizás un poco más fácil que aquella que sale embarazada sin estarlo buscando. En el caso de ustedes, que me imagino que fue bien planificado y pensado. No, no, déjate de vaina, que tú andabas buscando a tu muchacho de hace mucho. Sí, pero, pero. Engaña a Pamela, a nosotros no. Quizás, no, pero quizás, quizás no en el momento específico en que sucedió, pero bueno, pero. Bueno, pero no es lo mismo como la mía, que una se llama bolero y otra bachata. No, claro, no. Kevin, Kevin y Leslie le iban a poner música de nombre. Bueno, por ahí hay una hija, por ahí hay una hija de Jorge Luis que deberían ponerle naranjas. O sea que todo depende. Bueno, pero. Jorge Luis dijo, Jorge Luis. No, 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 no es naranja, Fredín, siempre te equivocas, es mango. Cuando digo que es mango me dicen que es naranja, cuando digo que son naranja me dicen que son mango, que es mandarina, que sí o qué. Es una fruta. El asunto es que el cuento es el mismo. Estaba, estaba lisa en la cocina, estaba con una fruta en la mano. No, ni en la cocina, era en el, en el área del lavabo. Pero ustedes van a contar cómo hicieron el muchacho, porque ustedes están como mujeres. No, no, termina doña Josefina, entonces. Ella te llama Carmen Josefina. No, porque ella no se llama Carmen Josefina, ella debería llamarse Josefina nada más. Porque qué importa cuándo es la baixa, el asunto no tiene nada que ver con el cuento. Ay, me voy a mutear. Adiós. Se fue Alfredo. El asunto es que estaba, él se desconectó por alguna razón que sabremos ahora en breve. El asunto es que estaba, estaba. Estaba, pues, en algún sitio de la casa con una fruta que no se sabe cuál es. Y ahí llegó Jorge, se le cayó la fruta. Y ella dijo, y él dijo, oh, wow. Ella se agachó a buscarla, oh, wow. Y ahí llegó la, la, la última. La última. No, la verdad que. Me puede decir fruta. Bueno, lo importante aquí es cómo, cómo eso hace la diferencia genuinamente en el proceso del embarazo. O sea, cuando una mujer hace las paces y no está pensando en que si el cuerpo se le va a dañar, que si se va llena de tría, que si, que si le va a crecer el busto, que si la barriga, que si la piel, que si. Yo vi que Pamela, por ejemplo, subió un video hablando de cómo tiene un brote en la cara, pero eso hace la diferencia definitivamente. Hace la diferencia el hecho de que tú estés preparado, listo. Y en la, y en, y en paz con la idea de tener un hijo versus parejas y familias en donde los hijos llegan. Y aunque todo el, el famoso, verdad, lema de que los hijos son una bendición y demás, no es menos cierto que no dejan de ser una bendición, pero que no la, no necesariamente la pareja estaba lista, preparada y, y como en condiciones de, de que llegara un hijo. Yo pensé que no, que no deja de ser una bendición, pero no es menos cierto que son un azote. También, tú estás hablando por ti, ¿verdad? Por mí, pues sí, yo hablo de mí, yo hablo de, por mi experiencia. Yo amo y adoro a mi hijo, pero no es fácil. Por eso es que hay que quererlo. Fácil no es, si uno no lo quisiera, se lo come. Lo grande del caso es que él está hablando de ahora, deja que crezca. Yo siempre le he dicho, niño chiquito, problema chiquito. Niño grande, aguante. Tú sabes que, voy a aprovechar ese, ese comentario de Carmen para decir que una de las cosas que yo siempre le digo a los padres, ¿cuándo nosotros vamos a dejar de darnos el pésame con la paternidad o la crianza? Por eso, porque todo lo que tiene que ver con paternidad y crianza, señores, señores, tú de bullying, ya. Wow, 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 wow. Aprovechate ahí, mi amor. Te digo a ti. ¡Ey! 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 Esto no se está transmitiendo por ningún lado físicamente. No, no lo logré hacer para hoy. Ya quizás, a partir del haciendo, me da mucho pique cuando me pasa eso. Pues sí, pero no, pero para describir a los alarmeros, pues, estaba, pues, Alfredo en una posición, estaba recostado en una posición cleopátrica. Y, pues, ahí llegaron y le trajeron, pues, un plato que tiene adentro, pues, no sé, tiene panqueque con frutas por arriba y un syrup de algún tipo. Y, Alfredo, se le está desconectando esto cada, no sé, cada cinco minutos. ¡Ah! Yo creo que es que él lo jala con el cable. No, no, es que el internet, el internet está malo. Desde que yo enteré. Cuando estás conectado, cuando estás conectado, está muy bien. Bueno, pues, nada, pues, seguimos, seguimos con Francia. Yo decía que esto marca la diferencia. Entonces, nosotros debemos, en algún momento, dejar de darnos el pésamo. Carmen decía, y eso, que ahora está chiquito. Entonces, después, y eso, que no es adolescente. Y después, y eso, que todavía no es adulto. Entonces, nosotros no pasamos la vida como en ese proceso. Y mi invitación a la gente siempre es, hasta que tú no logras hacer las fases con los procesos de tu vida, van a ser difíciles. Son difíciles de por sí. Por supuesto que la llegada de un hijo trae procesos. Pero si encima de eso, tú le metes el pensamiento de, ay, esta vaina, y perdóname la palabra, pero como ese proceso de cansancio antes de, ya tú estás cansado. A las mujeres le comienzan a decir, duerme, que tú no duermes, no vuelve a dormir más nunca en tu vida. Esa predisposición. Es impresionante, gracias, Chalup, que esa predisposición para seguir ahí, provoca, señores, genuinamente, un cansancio y un agotamiento mental antes de que sucedan las cosas. Entonces, en el caso de Alfredo, que va a ser padre de nuevo, y que mi oración es que sea una niña con la, con la, físico, físicamente como su mamá, pero con el temperamento de Leandro. Ese es mi deseo para él, para que él, para que se lo goce, para que se lo goce, gozado. Esa, esa muestra, ese espejo que la vida te trae para que tú te veas ahí. Por ejemplo, si cogemos el ejemplo de ustedes, yo pienso que en el caso de ustedes, Fredín tiene en su casa una Fredina, que no se puede parecer más, más a él. Ah, gracias. Pero tú tienes, pero tú tienes un Max, mi amor, que no se puede parecer más a ti. Exacto. O sea, cada, cada, en cada familia hay ese hijo particular que se parece más a mamá o a papá. Miren, a nivel de, de. Ajá. Ay, yo creo que estaba en mío, perdón. No, Gaila se parece a la madre, eso es verdad. Gaila tiene una liga rara ahí, porque a nosotros nos salió un neutral. Entonces. A ustedes les salió un milagro, que se llama Freddy Tercero. Gaila tiene una, una liga ahí, y entonces tenemos un ermitaño, que ese sí se parece, yo diría que él se parece mucho a mí. Ahí voy, tú dices que Máximo se parece más a ti por sus maneras de hacer, o sea, su carácter, pero el temperamento, que es el innato, como él nació, es como su mamá. O sea, le gusta que le sirvan, que lo añoñen, que le hagan, que lo. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, según los que saben, no me crean a mí, pero según los que saben, le pueden jubilar si quieren, o preguntarle a su psicólogo de cabecera, el hijo mayor se debe inicialmente a papá. El hijo mayor es débil con papá, 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 el hijo del medio se debe más a mamá, y el hijo tercero, digamos, se debe más a la familia, es más familiar. Pero esto, esto trae cambios si hubo pérdidas, o sea, porque a veces hay gente que me dice, sí, pero que en mi casa no pega eso. Yo siempre le pregunto, ¿hubo una pérdida? ¿Por qué las pérdidas también cuentan? Entonces, eso es importante saberlo. Los padres dejamos en la vida de nuestros hijos aprendizajes cognitivos conductuales de manera inconsciente en nuestros hijos. O sea, cosas que no necesariamente nosotros estamos conscientes de que estamos traspasando en ellos, pero que sí, que lo hacemos. Entonces, espérense un minuto. Yesenia, corre que se me está el cargador. Ay. Perdón. Ay. Escúchame que se me está el cargador. Luisa, café, please. No. Este o Luisa está café, please. No, no, no. Entonces, es importante que Alfredo sepa que ahora él va a abrir una nueva camada. O sea, a partir de Pamela se abre una nueva generación. Que este hijo, este nuevo bebé que viene, trae una página en blanco que tú vas a llenar junto a tu amada esposa Pamela. Y qué bueno que tú te permitas reconocer cuáles han sido las cosas que han funcionado en tu paternidad. Yo pienso que una de las grandes lecciones de la vida es cuando la vida te dé el permiso de empezar de nuevo. Eso es un gran regalo. Si lo quieres ver como un regalo y como una oportunidad de mejorar las cosas que tú hayas hecho hasta hoy. implementar cosas que quizá no hiciste y definitivamente pues repetir cosas que hasta hoy te han funcionado. Porque yo creo que nosotros todos, los padres del mundo, ¿verdad? Hacemos cosas buenas, cosas que impactan el carácter de nuestros hijos de manera positiva, cosas que los impactan de manera no positiva y oportunidades de mejora tenemos todo en todas las áreas de nuestra vida. Los padres transmiten, los varones, papá, transmite a los hijos, hijas e hijos, cosas muy importantes como el sentimiento de seguridad y de protección. Papá es el que da esa sensación de seguridad y protección. Por eso tenemos mujeres y hombres que siendo adultos se sienten desprotegidos y no tienen seguridad porque no tienen o no vinieron con un buen patrón. En el caso de la madre, la madre transmite la aceptación, o sea, los hijos buscamos sentirnos aceptados a través de mamá. O sea, esa validación de yo pertenezco, yo soy, ¿quién soy yo? Y también la inteligencia emocional. Y quién de los dos padres transmite el amor por el deporte y por un equipo de pelota para saber y tener eso pendiente. Y por decir, no, creo que creo que en esta familia vamos a tener que ir a los tribunales con ese en ese sentido. Tú sabes que la. Ay, Dios me. Las. Si le sale una. Una. Una guilucha. No, porque por ejemplo, los muchachos, los niños. En su momento cuando ellos pasaron por varios equipos de pelota, el mayor me dijo. Yo dije, papi, tú puedes ser el equipo que tú quieras. Yo aquí libertad. Me dijo, ah, está bien, yo voy a ser guilucha. Y yo, claro, pues tú recoges tu ropa y te vas parando de tu abuela a vivir. Guau, guau. Eso es lo único, pero tú puedes ser lo que tú quieras. Tú quieras. Pero no aquí. Pero no en tu casa. No, yo voy a salir. ¿Cómo se dice ahí? Únicos. Porque tú hablaste del. Ajá. ¿Cuál es de los diferentes hijos? Ajá. Los hijos únicos son los hijos únicos. Los hijos únicos tienen condiciones totalmente distintas, pero igual. Como pasan por la etapa, o sea, el hijo único e hijo único a veces por una etapa. O sea, hay familias donde se e hijo único por 10 años y después llega un muchacho. En el caso, por ejemplo, ahora de ahora un hijo que es único siempre, que no tiene hermano por ninguna rama, por ningún lado. Tiene características a veces muy particulares, sobre todo por la manera de los padres tratando. O sea, los rasgos que la gente habla sobre los hijos únicos responden más a la manera en que fue criado que a la característica natural de un hijo único. O sea, un hijo no nace, no nace, o sea, no es que yo nazco como hijo único, no. La manera en que la familia desarrolle ese proceso de ser hijo único determina. Y te lo digo, no solamente por los casos que veo, a nivel personal, mi mejor amiga es hija única y no tiene ninguno de los rasgos. O sea, ella no aplica para ser hija única porque fue criada en un ambiente donde se vio expuesta a lo que se ven expuestos los que no son hijo único. Al tema de comparte, al tema de no todo es para ti, a la atención exclusiva. O sea, ¿qué es lo que marca esos rasgos? Que me imagino que la persona está queriendo preguntar. Un hijo único tiene rasgos de hijo único cuando se cría como hijo único. Pero tú puedes perfectamente tener un hijo único libre de ese yo soy el centro del universo. Excelente. Mira, dice por aquí otro. Hola, Carmen. En la familia de mi esposo son trece. Él es el número diez. ¿Cuál sería la definición de que me interesa mucho saber? Me ahogué. Dice ella, me interesa mucho saber, es un tema en mi matrimonio. Tú sabes que no le puedo responder de manera abierta hasta no tener detalles. Porque dije, primero, marca la diferencia el hecho de si los trece, que yo entiendo que quizás sí o no, no lo sé, son de la misma mamá. Marca la diferencia, porque en cada mujer, en cada matriz se gesta una nueva generación. O sea, ahora Alfredo va a tener otra hija de, o sea, como es otra madre, se abre. Ella no es la hija, ella no va a ser la mayor. Ella es ahora mismo la más chiquita y probablemente por el sistema que yo conozco de Alfredo, se va a comportar como la chiquita de la casa, ¿verdad? Porque Alfredo tiene una conexión, una vinculación y un sistema de familia en donde sus hijos están muy presentes en su matrimonio. Entonces, obviamente, esta niña va a llegar a un ambiente donde yo soy la bebé. Pero a nivel de generación, ella es la primera. Entonces, probablemente ella se va a deber más a Alfredo, como yo dije al principio. Entonces, en el caso de esa persona que está preguntando, que su esposo es el número diez, habría que saber si son de la misma mamá, o sea, de la misma madre, o si los trece son de padre. Hay que tener un poco más de detalle para poder profundizar en los rasgos. Pero tú sabes que lo más importante, yo pienso, que es lo que me gustaría dejar la enseñanza, es que nosotros entendamos que, si bien es cierto que yo soy el producto de mi historia, no es menos cierto que yo no estoy obligado a ser esclavo de ella. La adultez te da la posibilidad de transformar tu historia. O sea, cuando tú te das cuenta de que, mira, yo vengo de un hogar tal, que pasó tal cosa, y que yo soy el hijo número veintitrés, y tengo tales rasgos, y mi papá me enseñó esto, o me dejó de enseñar, y mi mamá tal cosa, tú tienes la posibilidad de transformar eso. Y una de las cosas que se le hace más difícil al ser humano es entender que, repito, que yo haya crecido en un hogar disfuncional, no me sentencia a vivir como una persona que viene de un hogar disfuncional. Porque muchas veces el venir de un hogar disfuncional, lo que hace es victimizarnos a un punto tal que todo lo que pasa en nuestra vida, y todo lo que yo hago, y todo lo que yo permito, tiene que ver con que, ah, es que yo vengo de un hogar disfuncional, y usamos eso como escudo para vivir una vida mediocre. Claro. Vamos, señores, a hacer una pequeña pausa, vamos a hacer una pausa, y regresamos en breve aquí con Francia Céspedes, en la alarma de la mañana. Volvemos ahora. Estamos de regreso aquí en la alarma, el último, el último tramo del programa del día de hoy, y seguimos aquí con Francia, hablando de los muchachos, para ponerlo de alguna forma. Mira, yo tengo una pregunta para Francia aquí. Cuéntame. Dice por aquí, buenos días, quiero un consejo de Francia, y es el siguiente, con relación a la llegada de un bebé, con hermanos grandes, de 12 y 14 años, y los padres quieren convertir a los hermanos en niñeros de su hermanito pequeño, y hasta lo ponen de castigo por quejarse de tanto trabajo con los bebés, y ellos durmiendo y viendo sus redes. No sé por qué la gente entonces después dice que yo soy mal, quería... No, 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 yo te lo leí porque yo sé que vino un rampli mazo por ahí, así que dale, por favor. Mira, yo siempre le he dicho a la gente, si usted no está listo para pagar el precio del premio que usted quiere, confórmese con no tener el premio. Entonces, tener un hijo es responsabilidad exclusiva de los papás. O sea, el hecho de que usted tenga un hijo que tenga 20 años, no dice en ningún sitio que ese muchacho, porque tiene 20 años, está obligado ni sentenciado a muerte prácticamente, de ayudar, para llamarlo de alguna manera bonita, ¿verdad? A la crianza de ese hermano. Si bien es cierto que nosotros podemos como familia incluir a los hijos en el proceso para de alguna manera aliviar la carga emocional y mira, va a llegar tu hermana, tu hermano, bla, bla, bla y traerlo a la escena para que sea parte de... Yo no estoy de acuerdo para nada en que un hermano se convierta en una niña. Para nada. Eso trae después muchísimos roces a nivel de los hermanos, de la hermandad. Yo pienso que los padres que cometen este error no lo hacen de manera necesariamente consciente de lo que están haciendo. Y mi recomendación para ponerlo bonito es que cada quien se haga cargo de su cojombro y se lo eche al hombre. O sea, la responsabilidad de cada quien es cada quien que debe vivirla. Eso no quiere decir que yo no le puedo pedir ayuda a un hijo. De agárrame el muchacho un momento, me voy a bañar o demás. Y hasta decirle, tú te puedes quedar con él y para yo dormir una siesta. O sea, sí está bien que un hijo adulto pueda apoyar a un padre en la crianza. Claro que sí, que puede venir ahora. De ahí a que los papás entiendan que pueden, digamos, darse la libertad de no estar presente en la vida de un bebé, sobre todo, porque tienen un hermano mayor que lo cuida. Es una locura. Además, una imprudencia. Una imprudencia. Yo te lo iba a decir. Lo que sí yo entiendo, y no es un asunto de imponerse, lo que es que el hermano mayor siempre debe tener la responsabilidad de cuidar a su hermano menor. No porque uno se lo imponga, sino porque eso debe ser como lo correcto. Oye, lo que claro, dice lo que pasa. Los hogares. Oye, oígame algo. Los hogares jerárquicos, en los hogares donde hay una buena jerarquía, una buena gestión de quién manda a hablarlo en dominicano, en los hogares donde no se ha metido esta modernidad de que a los muchachos se le pregunta hasta que si se quieren bañar. En los hogares donde papá ejerce su labor y mamá ejerce su labor, es muy natural el paso de mano. ¿A qué me refiero? A que como tú bien dices, Alfredo, el hermano mayor siempre va a tener la palabra cuando papá y mamá no estén. Y después viene el que sigue y así, las jerarquías van a ir pasando. Y el paso va a ser tan natural porque se vive desde la jerarquía. Se vive desde el respeto. Hola, preñada Francia. Te dicen por aquí, te dicen por aquí que eso que tú acabas de decir que lo conviertas en un post. Oíste. No, pero que lo conviertan ellos y me lo manden. Dicen por aquí que la de la familia que son 13, ellos son de padre y madre. Y entonces dice la novia que al parecer él exige mucho de mí porque yo pienso que no le dedicaron suficiente tiempo. Está bien, pero ella ahí está jugando a la psicóloga y ese no es su trabajo. Pero son 13. Entonces 13. Exacto. Yo te voy a decir algo. Yo le entiendo porque ya. Oye, a menos que ella no la haya pedido por Amazon. Esa señora. Espérate, Fredín, son tres y él es el número 10. O sea, vamos a estar conscientes. Continuando el primero. Ay, qué lindo. El segundo, que el tercero ya como que. Pero detállale mejor. Mira, con el primero tú esteriliza los bobos, los biberones. Exacto. Plancha los pañales, todo. Con el segundo, cuando el bobo se cae, tú te lo pasas en la ropa y se lo metes en la boca. Y con el tercero, tú juegas, tú juegas a la ley de los, de los cinco segundos. O sea, si no dura más de cinco segundos en el piso, tú se lo puedes meter en la boca porque no hay materia. Oh, fresco. Ahí estaba leyendo una historia que era lo que iba a decir ahorita. Cuando Alfredo mencionaba lo de los hermanos mayores, el niño de nueve años que se tiró para salvar a su hermanita de un perro. Sí. sí. ¿Tú viste eso? No. Al niño, nueve años el niño, pues había un perro que estaba, que parece que iba, le iba encima a la hermanita más chiquita de él. Él se metió en el medio, para quitarla del medio. Y el perro se le pegó en un buche. Hubo que, hubo que intervenirlo quirúrgicamente, noventa puntos. Fue una cosa ahí que sí o qué. Pero, lo que choca de esto es que cuando le preguntaron a él, la prensa y la cosa le preguntaron, ¿pero por qué tú hiciste eso? Dice, no, porque mi hermana estaba en peligro y yo pensé que de los dos, quien debería morir soy yo. Guau. ¿Qué edad tiene el niño? Nueve. Sí. Cuidado si lloran. Cuidado si lloran. No, pero que ese niño... Déjame quitar la cámara. Ese niño está sentado. Ya. La manera en que yo cuido a mi familia. Señores, los hijos son el espejo de lo que se está viviendo en un hogar. Pero ni yo me le meto un perro alante ahora. No, ahora no, pero quizá en otra etapa de tu vida lo hubiera hecho. Y tú no te le metes alante un perro, pero tú haces otras cosas muy parecidas por tus hermanos. Así que deja de estar de boca. Pero, exacto. Tú eres más corazón que boca. Así que, por favor, no me hagas. Ok. Ok. Yo creo que los hogares en donde se da esa realidad de que se vive desde el respeto. Y yo no estoy hablando de hogares perfectos, yo estoy hablando de familias potables, donde se asume el compromiso de la crianza de los hijos con esto lo que me toca, sin esa carga, como decíamos al principio, de predisponernos porque va a ser un problema un hijo. Pero donde además la llegada de los demás hijos se prepara con anticipación y se hace un buen trabajo emocional en los hijos que ya están. Pasa eso, inevitablemente. O sea, tú lo has vivido, ustedes lo han vivido, yo lo vivo en mi casa. Quizá vivimos esto que estoy diciendo o vivimos otra cosa. En mi caso, yo soy la más chiquita y pienso que aunque mi papá y mi mamá no me lo digan, llegué sin que me estuvieran esperando porque llegué seis años después. O sea, mi hermana, la del medio, me lleva seis. Pero definitivamente yo, ellos, ellas jugaron a que yo era una muñeca. Todavía mi hermana mayor, Karina, dice que yo soy su muñeca humana porque ella lo que hizo fue jugar. Ella tenía ocho años y llegué yo. Pues ella lo que hizo fue jugar conmigo y yo me quedo en un ambiente de mucho cuidado. O sea, yo recibí mucha protección, mucho cuidado porque mis hermanas ya tenían una edad en donde digamos era más manejable el tema porque no son bebés, no eran tan chiquitas. Cada uno de nosotros tiene su historia de cómo vivió su crianza, de cómo nuestros padres gestionaron nuestra crianza. Y hoy los que somos padres estamos viendo cómo nosotros estamos replicando el ejemplo o cambiando patrones o modificando cosas o diciendo mira lo que hicieron conmigo yo jamás lo haría o eso que hicieron conmigo yo lo repetiría igualito porque funcionó. O sea, nosotros cuando somos padres comenzamos a pasarle un balance a nuestra vida de alguna manera. A veces somos un poco injustos y comenzamos entonces a sentenciar a nuestros padres por aquella cosa que nosotros seríamos capaces de hacer que ellos no hicieron. Y tenemos que ser capaces de entender que cada quien hace lo que puede en el momento que se presenta la circunstancia, ¿verdad? Y que además venimos de una historia familiar. O sea, esa generación tras generación, si nosotros comenzamos a evaluar nuestra familia, hay patrones conductuales, patrones de cosas que pasan en la vida de una familia X, que van generación tras generación. No importa cuántas generaciones hayan pasado, sigue pasando lo mismo. Entonces, repito, yo soy el producto de mi historia, pero yo no estoy obligado a ser el clavo de eso. O sea, el hecho de que eso haya pasado en mi vida, eso no quiere decir que yo me debo mantener ahí. Por eso yo le dije... Lo de cómo te tratan tus hermanos mayores, y yo recuerdo... ¡Eso! Le hace falta un hermano mayor. Yo recuerdo que en mi casa, yo soy el más grande de todos mis hermanos, y en mi casa, cuando mi mamá no estaba en mi casa, mi hermano hacía lo que él quisiera realmente, porque nunca me dieron esa autoridad. Ya eso era. Sí, pero ahí voy. Eso es importante que, como tú lo dices, quien podía haberte otorgado la posibilidad de ejercer algún tipo de labor jerárquica en la vida de tu hermano, eran tus padres. Eso no tú... Pero si en tu casa no había un orden jerárquico establecido realmente, donde fulano va primero, después va mengano, después va sotano, pues, cuando los gatos no están, los ratones están de su cuenta. Eso es normal. Eso es completamente normal. Eso es así. Eso es básico. Pero también se da el caso de hermanos mayores, que lo he visto, que los hermanos que le siguen, o sea, los más pequeños, le tienen un respeto, y no miedo, porque son dos cosas muy diferentes, sino respeto. Los he visto como que, como si fuera su mamá o su papá, o su respeto increíble. Eso generalmente se da después de la primera pecosada. Hay que decir eso. Llega un respeto a la casa, porque tú me entiendes. Tiene que haber contacto, tiene que haber contacto físico para eso, con velocidad. Calidez, esa calidez humana debe estar presente. Señora, a mí me encanta escuchar a Fredín, porque todo lo que habla es tan... Yo creo que el netico más fácil te majó a ti que tú a él, por Dios. Espera tu momentico. Espera tu momentico, porque entiendo, entiendo que eso se puede malinterpretar. ¿Ok? Entiendo que se puede malinterpretar. Además, Carmen, el término majó, porque puede ser muy genérico. Tiene que ser poeta, lo que está haciendo quedar mal ante toda una población. Pero que ella, ella sabe que eso no es así. Ella sabe. Lo que pasa es que tenemos temperamentos diferentes. Muy diferentes. Tenemos temperamentos diferentes. El problema de él... Gordo, tú eres peace and love y él es a lo que te hao. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con nosotros dos? Que a mí se me dispara un breaker y de ahí para adelante yo no entiendo de mi vida ni nada, ni me importa lo que pase, ni miro consecuencias, ni nada de eso. Y a él, él se topó con varios de esos breakers. Lo que pasa es que yo no estoy peleando todos los días. De hecho es... Pero él sí. A él le tocó su tabana, a él le tocó su empujón. Lo que pasa es que eran cosas diferentes porque él estaba rodeado de un equipo de protección donde el niño, vuelvo y digo, yo tengo mis seis puntos aquí en la pierna. Es verdad, es verdad. Él atrás de mí con un cuchillo, con un cuchillo atrás de mí y yo huyendo. Me toqué con una cosa, me di con un tarro. Con un tarro. Cuando yo me volteé a defenderme, a defenderme del niño, cuando yo lo agarré por el pecho, vi un palo de escoba hacia donde mí. No le hagas nada al niño. El niño andaba atrás de mí con un cuchillo. Pero yo no me pude defender porque él era el niño. Entonces hubo una época ahí donde la abuela estaba presente, donde yo que entonces... Mi caso es diferente. Por eso te digo que reestructura eso porque se puede malinterpretar. Freddy, pero con un cuchillo literal, literal, con un cuchillo, tú estás poniéndolo... Ernesto es un psicópata. No, yo no te voy a permitir que tú dañe a los psicópatas. Yo no sé cómo él... Yo no sé cómo él es un... ¿Cómo es que se llama? Un que yo que social. ¿Cómo es? Un antisocial. ¿Qué se dice? Él no es un antisocial. Un ente social. Un ente social. No, no, no. No, un antisocial. Un sociópata. Un sociópata. Una cosa de esas. Hay algo que lo... Que lo define. Que lo define. Yo no sé cómo él funciona. Yo no sé cómo ha logrado. Tú no te imaginas lo que yo sufrí con Ernesto. Es mi juventud. Es mi niñez. Tú no sabes. Ese muchacho no era fácil. Era una cosa como que... Entonces, debemos reestructurar, tú ves, porque yo soy una persona de paz. Hasta que se me dispara el breaker. No, no. Porque tú eres egoíco. Ya se me disparó el breaker. Cuando él se le dispara. Cuando él se le dispara, hay que quitarsele de al lado. Y eso es un gran problema mío. Y es una... Uno de mis peores, de mis peores cosas que yo tengo es esa. Porque yo aguanto y aguanto y aguanto y aguanto y aguanto. Pero cuando se me dispara el breaker, no miro más allá. No veo... ¿Y cuál es la razón por la que en 50 y tantos años que tú tienes? Sí. Tú no has aprendido, si ya lo reconoces, lo identificas, lo sabes de antemano, a no aguantar, 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 aguantar. Exacto. No, pero yo he aprendido mucho, Francia. Yo he cambiado muchísimo. No, yo no digo que no, pero como tú lo estás diciendo en la radio es para que la gente sepa que no es. No, yo he cambiado muchísimo. Yo es probable que me muera con eso. Pero es muy diferente a como yo era antes. O sea, yo diría que yo he mejorado en un porciento bastante grande. Porque antes yo era peor de ahí. Yo hacía... Cuando se me disparaba el breaker, yo hacía cosas peores. Pero yo te lo estoy diciendo no por ti, sino por la cantidad de personas que nos estén escuchando y se sientan identificadas de yo soy igual, yo aguanto, aguanto, aguanto y un día exploto. ¿Cuál es la razón por la que las personas nos vemos frente a la posibilidad o de explotar o de accionar o de reaccionar, que no es lo mismo, después de haber, entre comillas, lo estoy poniendo, aguantado? O sea, ¿cuál es la condición que nos lleva a ese aguanto? ¿Qué es lo que pensamos que va a pasar? Oye, yo diría que al fin... Mira, yo no sé, porque yo no soy psicólogo, yo no sé... No, Fredín, en el mundo de la psicología le llamamos el síndrome de la vejiga a esa situación. ¡Oye, chau! Pero yo diría que al final todo cae en miedo. Ajá. Y te digo lo mejor. ¿Qué? Que el miedo es aprendido. Los únicos dos miedos... Los únicos dos miedos con que el ser humano nace es miedo al ruido y miedo al vacío. Y eso es por la manera en que son gestados los bebés. Pero lo del miedo al vacío aplica para todo tipo de cosas vacías. Por ejemplo, los bolsillos vacíos. Ay, ese es de los miedos más grandes. Pero yo creo que el miedo, miedo a... Miedo a que tú enfrentar una situación de una manera que para ti en tu cabeza tú simplemente quieres como frenar ese aguante. Miedo a que se vaya a dañar una relación por eso. Miedo a que... Pero es la situación estúpida. Y miedo a exponerte y no te dar bien. De lo que me pasa a mí. Miedo a exponer... Miedo a mentir cosas. Yo tengo muchísimos miedos. Pero se ha mejorado. Pero, mira, para que tú veas la estupidez del ser humano. Porque yo tengo miedo a muchísimas cosas en ese proceso. Pero cuando se me dispara el breaker y me convierto en otra vaina que no soy yo, pues ahí a mí no me importa absolutamente nada. A mí no me importa nada de ahí para adelante y eso no está bien. Eso no está bien. Señores, nos quedan tres minutos. ¡Quiantre! O sea que hay que empezar a despedir y yo a cambiarme. Vamos a despedirnos. Agradecer a Francia por la intervención del día de hoy. Agradecer por sus consejos. Señor. ¡Oh, wow! Señor. Te digo a ti. Lo que hacen los cambios de ambiente. Y uno pensaría que en ese penthouse de Alfredo él estaría tranquilo así con ese mismo ritmo al hablar. definitivamente. Funciona. Mira, a Francia se le cerró la computadora. ¡Oh, wow! Bueno, pues mira qué puntual. No sé. Por lo menos duró hasta este momento. Ella me mandó un voice no despidiéndose, pero lamentablemente yo hago el programa desde mi celular, pero ella dice que nos vemos el próximo jueves, que tengan un feliz fin de semana. Señores, recuerden nuestros podcast ahí en... ¡Ay, Dios mío! Estamos en Instagram. Está el Tres Golpes Podcast, el de Jorge Chalhub y lasvecinas.dr. Ya el... el episodio número... cuatro salió. El tema es el divorcio. Así que ya saben. Bien ahí. Bueno, señores, a ustedes las gracias. Las gracias por la... ¿Qué fue, mi amor? No, yo no estoy entendiendo. Yo no estoy entendiendo. Esto es nuevo. Debe ser porque estoy en la casa. A ustedes las gracias por la sintonía y será, pues, hasta mañana con más... ...pero punto uno. Eso es así. El señor Alfredo Ortiz desde su... Bueno, señores. ...chalet. Con Alfredo. Gracias. Gracias por escucharnos. Nos escucharemos de mi parte el próximo lunes, ya que mañana tempranito voy a estar haciendo algo y por eso no voy a poderme conectar. Pero nos escuchamos el próximo lunes. Perfecto. Muchas gracias, señor. Y don Jorge Chalú, qué va. Mira, Fredín, Fredín, por favor, no vetes los chistes después de Star Wars. ¿Ok? Ahí voy. Cortico, 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 cortico. ¿Tú sabes lo que tiene Darth Vader en su nevera? Espérate, espérate. Él se está riendo, yo me voy a morir hoy. ¿Tú no sabes lo que tiene Darth Vader en su nevera? Qué cosa tan grande. ¿Qué tiene Darth Vader en su nevera? ¿Helado oscuro? ¿Helado oscuro? Freddy, ¿por qué? Tú sabes que Darth Vader es el... No, 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 no. ¿Helado oscuro? Pero déjame explicarte para que... No, no, no. No, no. No, no. 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 No.